¿Pasa algo? ¿Qué? Si te pasa algo, ¿estás bien? Sí, ha merecido con el cuerpo cortado, creo. ¿Sí? ¿Tienes una cara? Sí, creo que tengo un poquito de fiebre, no sé. Pero no importa, ya estoy lista. No te preocupes. No, 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 creo que lo mejor es que te quedes en cama. ¿Qué pasó? Ay, ¿qué? No, no me voy a quedar en cama. ¿Por? No, porque nunca he faltado, por un refrío, no pasa nada, ni por fiebre, ni por bómito, por nada. Sí, perdóname, un refrío que se puede convertir en una pulmonía fulfinante con el aire acondicionado que hay en la oficina. No, no, tú te quedas descansando. Más bien, ¿quieres que te traiga un tecito caliente con limoncito? Ah, no, mi amor. ¿Seguro? No, yo me lo preparo después, de verdad. Bueno, ya. ¿Dó, dó, dó? ¿Qué? Dó, te puedo contagiar. Ah, sí, tía. Bueno, ya sabes, me llamas cualquier cosa y yo vengo corriendo, ¿ya? Ya, gracias. Ya, cuídate, mi amor. Ya, Raúl, te quiero. Yo también te quiero. Chao, no te olvides de tomar tu tecito caliente con... Ya. No, doctor, doctor, doctor. Gracias, doctor. De nada. ¿Por qué se voy a empezar mi trabajo de campo? ¿Qué pasa? ¿Qué tanto alboroto? A ver, ¿quién se ocupa de la puerta que yo estoy ocupada? Ya va. Hola. 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 Tú eres Teresa, ¿verdad? Sí. No sé si te acuerdas de mí o sabes quién soy. Sí sé quién eres. ¿Para qué has venido, ah? ¿Para hacerme un castillo? Bueno, en realidad... ¡Ay! Yo siempre he soñado con protagonizar un comercial. Un comercial de aceite para carros o de cocina. Es mi dream. Y creo que está a punto de hacerse realidad. En realidad no tengo ningún comercial cerca, así que no necesito... Pero espérate, mira. Me voy a poner la ropa adecuada porque me gustaría verme muy laborosa en el casting. No, no, no. Espera. Teresa, espera. O sea, sí puedo hacerte un casting si quieres, pero en realidad quisiera tomarle fotos a la casa. No sé, para tenerla como locación para un comercial o... o para una película. ¿Quieres tomarle fotos a la casa? ¿Podría? Lo siento. Pero creo que no puedes entrar aquí. ¿No puedo entrar? No. ¿Por qué? Por solidaridad femenina. Por la Charo. ¿A que ella está acá ahorita? No, debe estar paseando su alma por algún lugar. A ella le afectó mucho que ustedes se mudaran al frente y que le estén refregando su felicidad en la cara. Ay, lo siento. No, no sabíamos. Así que es mejor que regreses por donde viniste. Ah. Bueno, regreso por donde vine. Con mi cámara, con mi casting. A no ser que me quieras hacer un casting. Sí, claro. ¿Por qué no? Por supuesto. Ay, entonces pasa. Pasa, chica. Pasa, pasa. Mira, me voy a poner algo más adecuado para locación. Siéntete en tu casa. Toma las pichos que quieras. Yo ya vengo. Gracias. Ay, eso es tan cinematográfico. La sala González tiene un estilo propio que no se puede comparar en nada a lo que puede encontrarse en las lomas. Y una mesa de centro de madera igualita a la que usó Custurica en Gato Negro, Gato Blanco. La mesa del comedor es una suerte de campo de batalla. Tiene dos manteles y al parecer dos bandos. Todo está dividido. Mitad y mitad. Nelly. Que descanse en paz, señora Nelly. Y que le quede cómoda su pirámide de mármol. Y no va a ser. Y este perro, ¿quién es? La casa se respeta. ¿Y este? Familia. Familia. Hola. ¿Lista para mi audición? A ver. Ahora me vas a decir tu nombre, tu edad y cuál es tu talento, ¿ok? Hola. Soy Teresita Collazos. Me hice en el Hada Madrina del Amor y tengo tantos años. Perdón. Eres cantante de cumbia. No sé, lo digo por el apelativo. No, 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 no soy cantante de cumbia. Pero soy cantante. Es más, tuve un hit que causó sensación nacional e internacionalmente. Dame tu chocolatito. Dame tu chocolatito. No, pero voy a la teleplóin, plóin, 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 plóin. La teleplóin, plóin, plóin. La teleplóin, su juego redondo, como rebota la teleplóin. ¡Ah! Y también puedo bailar, ¿ah? Sopá de caracol. ¡Jé! ¡Vantane de cazos! ¡Yo me iba a tirar y yo me iba a ir! Y usted va a ir a mi señora, a mi papito. ¡Papito, no! Y también me puede estirar de una manera increíble. Mira. ¿Ves? ¿Viste? Puedo hacer todo lo que yo quiera. Está muy bien. No, muy bien. A mí me encanta, ¿sabes qué? Tu pasión. ¿Ya? Pero vamos a hacer una sola cosa. Ahora, una cosa más. ¿Puede ser? Eh, ¿puedes apagar la cámara un ratito? Sí, qué... Lo único que te voy a pedir es que no me digas que haga dieta. Por favor. Ok, no. Está bien. ¿Sí? Sí, seguimos. Seguimos. A ver. Simplemente vas a mirar a la cámara. Solo mirar. Solo mirar a la cámara. Solo mirar a... Ok, de perfil. El otro perfil. Y vuelta completa. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Un ratito excelente. ¿Dónde está el contrato? Tengo que firmarlo de una vez por todas. No, todavía. No tengo un comercial ahorita. O sea, en realidad lo que tengo que hacer es esperar que venga el cliente y cuando apareja yo le muestro la foto, le muestro el casting. Ay, Viviana. Ay, quiero agradecer. Estás haciendo que mi dream se vuelva realidad. Ay, ¿de verdad? Sí. ¿Y tú no quisieras ayudar con mi sueño para que se haga realidad? ¡Sí! ¿Puedo conocer la casa, el resto de la casa? ¡Por supuesto que sí! ¿De verdad? ¿Qué te parece si te hago un tour por toda la casa? ¡No! ¡Ay, sí! Bueno, tú lo que llevas. Y te firmo a ti también. Sí, por supuesto. Y te firmo a ti también. ¡Suscríbete!